Hola, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe el día de hoy, primero de mayo. Bienvenidos a su cocina. Esta cocina es totalmente de usted, del staff y de la cabina y de la gente de producción que hace este maravilloso programa. Muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo en la repetición a la una y media de la mañana. Mil gracias por acompañarnos también a esta hora. Y bueno, el refrán del día de hoy es, más vale maña que fuerza. Ándeles, ándeles. Y bueno, les quiero decir que hoy es primero de mayo y voy a preparar. Bueno, yo no lo voy a preparar. Va a venir alguien a ayudarme a preparar porque yo ya de verdad hoy estoy muy cansada. No quiero trabajar. Primero de mayo, ¿quién quiere trabajar más que, más que Rosa Concha? ¡Yay! Mami querida, ¿cómo estás? Qué gusto que me tengas aquí. Usted que es la dueña de esta empresa, muchísimas gracias que vino a ayudarme. No se ve como, se lo agradezco. No se ve como, se lo agradezco. Para mí un placer hacer un tiempo en mi apretada agenda para venir a este bello programa que he patrocinado durante tanto tiempo. Muy bien. Ah, ¿lo has patrocinado? Claro, vamos. ¿De dónde crees que sale tu cheque cada quincena, mani? De aquí, de esta belleza sin igual. ¿De dónde crees que sale el pavo que te dan en cada Navidad? De aquí, por supuesto, de Rosa Concha Corporation. Así que, bueno, pues un aplauso también. Oye, muy bonitas manos, muy lindas, pero con muchos anillos. Porque, Reina, ¿vienes a cocinar? Ay, para cocinar no requiere uno glamour. Pero para nada, para nada el glamour. Ah, caray, pues bueno, te voy a tener que dejar encargados mis anillos, pero con mucho cuidado porque aquí te pierden las cosas. Ya me enteré, entonces pues hay que cuidarlos porque... Porque estos son ya de veras. No, de veras. Si aquí los podemos... Ya tengo experiencia, ya tengo experiencia. Vieron que aquí es una batidora y también que se perdió este... ¿Qué más que uno? No, no, ya no digas, ya no digas porque no sé qué quieres. Cuatro anillos, cinco anillos, seis anillos y ahora sí. Oye, pero no te vayas porque tenemos que mandar unos abrazos a este tipo, a estas señoras y a estos señores que nos mandan sus cumpleaños, que son Zulink Mercado. ¡Un aplauso para ti! ¡Felicidades! Jiren Antonio Zambrano. ¡Felicidades! Arely Mendoza. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Karime Soriano. ¡Que nos dejaste! Jime Medina. ¡Uh! ¡La ola! Andrew Toledo. ¡Ay, qué bonito! ¡No, hombre como mí! Oye, ¿vas a preparar qué? Mira, te voy a traer para todas las comadres que están ahorita echando la flojera, que no quieren hacer un gran platillo, algo muy sencillo y muy delicioso, que son los tacos de aguacate rebosado que se van a chupar los de su casa, hasta el marido le va a volver a cumplir. ¡Qué bueno! Yo pues hoy me senté aquí en el trono para ver cómo vas a trabajar, pero antes te quiero decir, les voy a contar un chiste buenísimo que tengo en el Facebook. A ver, a ver, échalo. En una noche se oye un ruido en el patio de una casa, que no puedo voltear porque lo tengo que leer. La pareja dueña de la misma se despierta. Ella le dice, asómate para que crean que tenemos un perro salvaje. Y él contesta, mejor asómate tú para que crean que la casa está embrujada. Ay, Manny, como qué bárbara, de veras. Oye, vamos a ver una cápsula del comad y regresamos para que así te pongas a trabajar. Ay, yo estoy más que lista, pero antes, la cápsula del comad que le dijo a la olla, oye, 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 oye. Oye, oye, muy bien, vamos a verla. Del náhuatl comali, el comad es un utensilio que solo se utiliza en México y Centroamérica y se refiere a un tipo de utensilio de cocina tradicional. En particular, es un tipo de plancha para cocción que es utilizado para preparar varios platillos, como las tortillas de maíz, las tlayudas y los totopos. En el presente, los comales se elaboran de cerámica, de acero o aluminio. ¿Estamos de regreso? ¡Bravo! Y la verdad, Rosagloria Chagoyan, ah, no, verdad, mira, Rosaconcha, perdón. Oh, mira, encima de que todavía fui a hacerte el súper, fui al mercado a comprar lo que no tienes en tu refrigerador. Todavía me dice Rosagloria Chagoyan, pero que en gratitud, por favor, llámame, este, llámame Comanda, llámame, este, Robocopa, llámame, por favor, Robocopa. Me encanta, me encanta, ¿qué tal va refunfuñando? Me encanta que refunfuña y va enojada, muy enojada y al refrigerador a guardar todo lo que compró en el mercadito, porque nosotros somos de mercadito, nos vamos al mercado a comprar todo esto. Claro, y bueno, oye, tienes bien alimentados a los camarógrafos, por eso están bien pantones, qué bárbaro. ¿Verdad? Es lo mismo que yo digo, pero bueno, reina, dejemos la bolsita y a trabajar, reina. Sí, bien, también esta la voy a dejar aquí con mucho cuidado. No, 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 mira, déjala aquí, aquí, para que esté bien vigilada. Pues mira, para tenerla bien vigilada, bueno, pues yo creo que estoy lista para tenerlo, ahora sí que unos deliciosos tacos de aguacate rebozados, comadre, en este día de asueto de blojera, ay, qué delicia. Adelante, la cocina es tuya, yo aquí estoy trabajando también, tengo que hacer muchas cosas. Pues mire, primero que nada, Manny, fíjate, primero va uno a rebanar el aguacate, porque imagínate nada más donde ponga uno el aguacate completo. Qué horror, claro, claro, por supuesto. Y bonito se va a ver. Si su marido se echó la respectiva chela el fin de semana pasado y le dejó tantita chela, o el hijo, o qué sé yo, pues usted utilícela, mírela. Aquí la tenemos, la pusimos en un, pues, una palanganita transparente, le diría mi madre. Oye, Manny, por cierto, ¿sabes por qué los buzos se avientan siempre para atrás? No, porque si se avientan para adelante, caen adentro de la lancha y pues qué caso tiene. Entonces agarra uno los aguacates y les da una sumergita rápida en la cerveza. Muy bien, muy bien, muy bien. Luego ya tiene uno la harinita preparada y ahora sí, a espolvorearlos de todos lados, que le queden bien bonitos, que casi hasta ni se vean. ¿Verdad? Ahí estoy yo, muy bella, en la cervecita. Chiflidos, muchachos, por favor, para motivarme. ¿Te parezco guapa, Manny? ¿Te parezco lo que dicen los medios de comunicación, un símbolo sexual? Totalmente. Míranme a mí desde mi periquera, que me siento como guacamaya en flor. Cotorrita, sí, como cotorrita. ¿Como cotorrita? Como cotorrita, ¿verdad? Saludos, por cierto, a mi comadre de Hillary San Juanita. Pues tú sabes que vamos a tener los aguacates bien espolvoreados, ¿verdad? Porque es el respectivo reboce. Reboce, el rebozado, el rebozado, exactamente. Lo tenemos listo, mira nada más. Oye, andas dejando plumas por todos lados. No te preocupes, no te preocupes, espérate cinco años y guárdalas, porque van a valer más que un calzón de Madonna. ¿Verdad? Entonces, inmediatamente, ya cuando tenemos los cacahuatitos, yo voy a decir, los cacahuatitos. Aguacates, muy bien. Oye, buena receta, ¿eh? Vamos para este lado de la cocina, donde vamos, obviamente, a calentar previamente nuestras tortillas, las cuales ya tenemos aquí, mira, nomás, y de las buenas. Y de las buenas. Y bueno, ¿verdad? Esa ya no, esa ya no. Esa ya no la aman, ¿verdad? Pero mira, calentamos nuestras tortillitas y mientras cantamos, ¿mani, te parece? Cantemos y friamos, porque tienes que freír, creo que tienes que freír. Ah, claro, porque aquí tenemos ya el aceite calientito. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Previamente, que lo ponemos a calentar en lo que vamos a preparar. ¿Qué crees? ¿Qué creen? ¿Qué? 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 Pues nuestra mengambrea, que le llaman. No, no, pues haga de cuenta que mengambrea. Mire, vamos a tener aquí en un moldecito, vamos a poner tantita mayonesa. Muy bien, muy bien, perfecto, muy bien. Luego le agregamos chipotle al gusto. Tú eres de chipotle o de raja, más que nada. ¿Chipotle? Chipotle, yo también. Cuando me dicen, la torta chipotle o raja, yo les digo, chipotle. Con la mano no. Ah, no, con la mano no. Digo, no, con la mano no lo haga, ¿verdad? Para eso tiene usted aquí la cucharita. Yo lo hice porque tengo manos virginales y siempre muy limpias. Luego, mire, ya le puso el chipotle. Muy bien. Y le empieza uno el meneo, pero también hay que ponerle tantito limón. Muy bien. Ani, para que veas que no soy tan taruga como parezco, ¿eh? Oye, nadie ha dicho, nadie ha dicho eso de la taruga, dejémoslo aparte, hombre. Claro, mira, aquí le estamos echando ya el limoncito que tenemos. El juguito de limón, ¿qué le llaman? Y ahora sí, agárrate y arráncate. ¿Cuál te sabes? ¿Cuál no sé? Ah, espera. ¿M.C., la de...? ¿Ustedes saben la de por eso fue? Esa no me la sé. La de por eso fue, que me viste tan tranquila, caminar serenamente, bajo un cielo más que azul. Ay, qué groseros, ¿eh? De veras, tú ya. No, 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 no. Sí, me dejó sorda de por aquí. Tengo el chichero de aquí y su vocecita esa tan afinadita. Claro. Como de un angelito. Y eso que no les he cantado, la de la lámpara sin luz, ¿eh? No. Bueno. Tienes que empezar a freír ya los aguacates. Claro. Exactamente. Vamos a empezar a freír. Ya tenemos el aguacatito listo, ya tenemos el aceite precalentadito y mire, nada más, así vamos a meter rápidamente. Despacito, muy bien. Despacito, ¿verdad? Eso, muy bien. Y que salga luego, luego, menú. Sí. Ah, no. Oye, ¿verdad? Es que se está friendo eso. Vamos a ver la cápsula de jarritos. Qué bueno. Nos va a decir cómo se hace la deliciosa barbacoa, porque recordemos que con jarritos, qué buenos son. Jarritos presenta La historia de la gastronomía mexicana. Dicen los del buen comer que no existe nada más rico para desayunar que una exquisita barbacoa de borrego con un calientito consomé y una salsa borracha. Un manjar cuya preparación data de la época de la colonia, pero que con el paso del tiempo se le ha ido incorporando la sazón de la cocina mexicana. No se necesita más que un borrego bien alimentado, un hoyo de tierra, leña y la receta secreta. Para preparar la barbacoa se hace un hoyo en la tierra el cual se calienta con madera encendida. Una vez caliente el horno, se coloca en la parte más profunda una olla de barro, la cual recibirá el jugo que se desprenda del cocimiento. Y enseguida se coloca la carne del borrego o cordero. Al terminar de colocar la carne, se cubre con las hojas de maguey. Se pone una cubierta sobre el hoyo y se coloca tierra encima, buscando cerrar el horno para que la carne se cocine lentamente mientras desprende su jugo. Este proceso puede durar de 6 a 8 horas. En algunas regiones de México aún guardan este tipo de tradiciones. La barbacoa puede comerse en tacos con una rica ensalada de nopales o en antojitos mexicanos como los michotes y las flautas bañadas de crema, queso y lechuguita. Mmm, qué rico, ¿verdad? Jarritos presentó. Bueno, pues como podrán ver estoy descansando de cocinar el día de hoy. Y esa cápsula de la barbacoa estuvo muy, muy interesante. Y tengo a Nosa Concha conmigo trabajando muy... ¡Qué maravilla! ¡Y aplicada! ¡Aplicadísima la mujer! ¡Qué bárbara, qué bárbara! Por eso, monocono, mi marido está tan enamorado de mí. Bueno, ¿cómo nos vas a presentar los taquitos? Cuéntanos. Fue muy fácil, man. Y ya después de que sacamos de la fritanga los aguacates y que ya los pasamos por la limita y todo, agarramos la tortilla que le llaman, ya sabes, cuantaco, tortillita. Perfecto. Y luego le vamos a dar una embarradita, este, pues, de la mayonesa que hicimos con chiponcle. ¡Qué maravilla! Agarramos con un tenedor el aguacatito. ¡Híjole de veras, comadre! Le prometo que hoy le van a comprar su casa nueva y su automóvil último modelo que tanto había estado deseando y que el baladardo de su marido no se lo había comprado porque con estos taquitos de aguacate uno queda bueno, más que bien. Más que bien, muy bien. Oye, esos aguacatitos me gustan mucho, ¿sabes qué? Como para que sea la entrada para la comida. ¡Ah, claro! Por ejemplo, de botanita, una delicia, oye, Rosa Concha, estuvieron deliciosos, pero bueno, tenemos que empezar a hacer la sopa de pollo, entonces tienes ahí tantito de pollo. Tantito de pollo, ya pusimos a calentar, le vamos a poner este tantito oreganito, mira, se lo pone el comino, le vamos a poner primero, disculpeme usted, lo que pasa es que a mí entre el orégano y el comino, y luego, posteriormente, el cilantro que le llaman, ay, de veras, eso de tener tanta servidumbre ahí en la casa, luego la desacostumbra aún. Claro, me imagino, me imagino, me puedo imaginar a ti, y luego tenemos el... Orégano fresco. El orégano, ahora sí, fresco como una lechuza. El orégano fresco como una lechuza, y para finalizar... No es una lechuza, es una lechuga. Ah, que la canción, yo siempre dije lechuza, con razón todas las comandres se reían de mí. No, es lechuga, más fresca que una lechuga, y tantito vinagre de manzana. Ay, el vinagre de manzana que siempre le da un sabor tan rico a las cosas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y vamos a dejar hirviendo eso, para que se concentren sabores, y luego, regresando al corte, vamos a agregar el pimiento y el jitomate, y por supuesto, nosotros ya tenemos nuestra pechuga desmenuzada, totalmente cocida, por supuesto, y vamos a hacer una sopa de pollo deliciosa. Vamos a hacer un corte comercial, Rosa Concha. Claro que sí, Manny, y regresamos, porque es día de tirar la flojera, es día de desentenderse, pero a la vez cocina rico, por supuesto, ¿verdad? Así es, mi querida y adorada, y bueno, vamos a hacer las chuletas de piña con mango, y una sopa de guía que aprendí a hacer en Oaxaca, deliciosa. ¿En Oaxaca? En Oaxaca. ¿De dónde es el queso? ¡Oh, el queso Oaxaca! ¡Oaxaca! ¡Me encanta! A mí también me encantamos un corte comercial y regresamos, Rosa Concha y yo. ¡Muy bien! No se vayan porque en Cocinemos Juntos, Rosa Concha va a seguir cocinando una deliciosa sopa de pollo, una sopa de guía de la mixteca, y un deliciosa, unas deliciosas chuletas. ¡Muy bien! Me tuve que bajar de mi periquera, de mi pedestal, a trabajar. Pues bueno, pues ahora yo me siento todo el camino. ¡No, no, no, no! ¡Ah, que la cangió! No es para tanto, vamos a empezar a preparar estas deliciosas chuletas, que lo que me hace me gusta es que la voy a hacer en cinco minutos, pero, ¿te acuerdas que pusiste estas deliciosas hierbitas aquí? ¡Claro! Yo me acuerdo que teníamos el caldito ya calentado. Exactamente, bueno. Voy a ponerle el jitomate. Me encanta el jitomate siempre. Yo tenía un novio que le llamaban el jitomate, fíjate. ¿Por qué? Pues no sé, pero le decían el jitomate por colorado y este, y regordeto o algo así. Pero luego te digo otro cómo tenía que le llamaban, pero no sé, no te lo puedo decir. No, no me lo vayas a decir, no me lo vayas a decir. Prohibido decir. Estoy agregando pimiento en brunoise. Ese es un corte brunoise, ya los poquitos que dejan. Es un dado, el más chiquito de todos. ¿Y por qué? Lo estamos poniendo así. Porque es una sopita que la vamos a agarrar con la cucharada. Si teníamos un pimiento más grueso, sí va a ver muy mal, muy desagradable. Y voy a agregar tantita cebolla. Cebollita siempre, para la hora que le den sus besotes. ¡Órale, que el tuzo sea marrón! Pero ¿sabes qué pasa? Que esto es como una cosa rara. Por ejemplo, la cebolla es una verdura deliciosa. Es deliciosísima. Y aparte es súper sana, nos ayuda a muchísimas enfermedades. ¿Y quién habrá sido? ¿O cuándo sucedió? Me acordé de cuando yo era empleada antes de ser dueña de todo esto. ¿Y luego qué? Y entonces decía yo que la cebolla... ¿Alguien quién dijo que uno olía mal? ¿Quién decidió que olíamos mal si olemos a ajo? ¿Quién decidió que olemos mal si olemos a cebolla? ¿O sea, los perfumes? ¿O quién lo decidió en la vida? O sea, por favor, no puede ser. Tienes razón. ¡Claro que sí, señora Mani! Con todo cariño. Mire nomás, recordando mis momentos. No, mire, mal huele el cámara dos. Porque el otro día me quiso agarrar a darme un beso a la fuerza. ¡No! ¡Ay, bueno, qué cosa! Lo puedes, ¿sabes qué? Lo puedes acusar de, este, no de espionaje laboral, pero sí de acoso laboral. De acoso. De limón y cilantro para decoración de mi deliciosa sopa. Y voy a hacer una receta muy fácil que me encanta. Voy a poner a licuar mango con tantito néctar. ¡Híjole, qué delicioso néctar! ¿De qué, licenciada Mani? ¿Qué le llaman? Néctar de lo que usted tenga en casa. ¡Ah! De piña. ¡Ándale, qué sabroso! ¡Y mueve la batidora, mami! ¡Mueve la batidora! ¡Mueve la batidora! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, de veras! Esta pinche me está gustando como para quedármela. Pues luego, luego, comadre. ¿Cómo que? ¡Cállate, china! ¡No seas barbera, china! ¿Cómo que, Gustavo? ¿Cómo que te la voy a robar? ¡Uy, si paga porque me roben! ¡Elis, elis! ¡Es broma, Gustavo, es broma! ¡Es broma, es broma, es broma! ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque si no, me va a matar mi amigo, ¿eh? Porque sí es mi amigo. ¡Ay, lo quiero! ¡Le van a matar! Voy a agregar piña. Piña, vamos a agregar piña. Tenemos aquí ya la mantequilla. Piña en cuadrito. Mantequilla y piña. ¡Hay muchísima piña! Los coquitos que están ya, este, sucios, porque ahorita les voy a dar su lava. Vamos a ponermos cavado. ¡Mmm! ¡Ay, qué cosa! Fíjese, ¿cuándo se iban a imaginar las abuelitas que iban a mezclar todas esas cosas juntas, ¿verdad? Néctar, de piña o de mango. ¡Ay, Dios! El puré que licuamos. Ahora sí, ya te entendí. ¡Ay, otra vez, de veras! Híjole, si nomás, si se me hace que nomás me invitaron para lavar, licenciada Manny. ¿Podrías ir por la muñequita con Yoban? ¡Ay, pero si yo soy una muñequita! ¡Vamos por la muñequita con Yoban! ¡Muñequita! Esa es una muñequita que hicimos con una manta de cielo y unos clavos. Porque te voy a contar que es muy desagradable que algún comensal le vaya a tocar un clavo entero. ¡Sí, cierto! Entonces, nosotras... ¿Has te pasado? ¡Sí! ¡Qué horrible! Pero lo peor era que era clavo de acero, imagínate nomás. ¿Cómo me quedó la lengua? Ya me puedo imaginar, me puedo imaginar. Entonces, lo vamos a poner y es una muñequita o un sachet de especies. ¡Ay, qué hermoso que dices las cosas, Manny! Por eso siempre yo te veo en la televisión. Oye, hermosura, vamos a usar mostaza de Dijon. A mí la mostaza de Dijon me encanta y les voy a contar... ¿Dijon es una que canta? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cuál es la que canta? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Alto! ¡Alto! Menos de 20. ¿Menos de 20? Sí, menos de 20. Ah, muy bien. Ok, perfecto. Nos cobran derecho. ¡Ah, qué hermoso! No, 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 por eso yo canté rapidito. Bueno, me parece muy bien yo. Bueno, usamos mostaza de Dijon. Dijon significa que viene de una región de Dijon en Francia. Pero les voy a contar, el día de ayer les conté que les iba a contar. Fíjense que la mostaza de Dijon realmente se ve en la región de Dijon, en la Borgogna, en el centro de Francia. Y es una planta hermosísima con unas florecitas moradas hermosas que luego cuando se empiezan a secar se empiezan a encapsular y resulta que se empiezan a hacer las espigas. Y en esas pequeñas espigas es donde está la semilla de la mostaza. Y les voy a contar una historia muy chistosa. En la Segunda Guerra Mundial, por supuesto Francia era la primera exportadora de nuestras mostazas de Dijon porque es de su región. Pero resulta que con la Segunda Guerra Mundial de 300 que había, se convirtieron nada más de 60 personas que se dedicaron a hacer esta mostaza. Y estas semillas se las llevaron a Canadá. Y resulta que Canadá empezó a venderles a Francia semilla de mostaza de Dijon. ¡Ay, qué mula! Cuando era de Francia, ¿verdad? Ah, y es una comadre que va y trae al gabacho ropa y luego la viene y la vende aquí. Bueno, la compra aquí, luego se va al gabacho y trae otras cosas. Sí, eso no importa tanto que nos podamos llevar y exportar cosas o importarlas. Lo que pasa es que entonces ya no era de la región de Dijon. Entonces hay que comprar la mostaza que diga denominación de origen hecha en Dijon, o sea, no en otro lado. Porque si está hecha en otro lado, pues no importa, es mostaza al fin. Pero si está hecha en Canadá, por ejemplo, ya nos lleva el nombre de Dijon. ¿Ok? Claro. Apúntelo muy bien. O sea, ¿cómo se escribe Dijon? Dijon. Dijon. Ajá. Dijon, así. Entonces, Dijon. Y luego de eso, de esta importante historia, importante historia, les quiero decir que el proceso de hacer la mostaza es una delicia. Hacer mostaza es moler nada más la semilla en morteros con una piedra, después le ponen nada más vinagre, vinagre, que bueno, seguramente usan vinagre ellos, y agua o vino blanco. Esta es la combinación perfecta para hacer la mostaza. Y hay diferentes tipos de mostaza. Hay veces que necesitamos usar una mostaza, la antigua, que es la mostaza que lleva las semillitas enteras. Entonces, de verdad, échense una leidita nada más de eso de la mostaza, porque cuando vean la flor de la mostaza, es hermosísima. Igual que mi flor del día de hoy que tengo aquí. ¡Ay, qué bonita! Es una alcachofa para que vean qué hermosa está. Cómo las flores, cómo las verduras pueden hacer esto. La verdad es una maravilla. Es una alcachofa cuando abrió. Sí, claro, se parece... Es una hermosa flor, ¿no? Sí, se pone una cosa preciosa. Ah, a mí me encanta. Pero en flor, qué bonito. Bueno, seguimos con nuestra receta. Tengo aquí también ya un sartén. Tengo aceite en aerosol. ¡Uy, este es practiquísimo! Y aparte dicen que también, pues, más saludable, ¿no? Muy saludable, muy, muy saludable. Y voy a freír cebollita. ¡Sí! Para que quede así tronadita, ¿verdad? Exactamente. Y tantito ajito. Para que vean que existe. Ajito. Ajito. Que también, qué rico el sabor del ajo, ¿verdad? A mí me encantan. Son sabores deliciosos, la verdad, que la cocina no podría existir si no estuviera. Sí, el ajo es un saborcito fuerte, pero a mí en lo personal me gustan los sabores fuertes. El ajo, la pimienta. Y yo creo que eso es... Ya nos acabé de apagar nuestra estufa. Ese fue un pipip de que, señora, algo está haciendo mal. Ay, yo dije que se me habrá apagado a mí. No, a ti no. No vayas a ver el del corazón. No, por favor. El marcapastos. Dije, no vayas a ver el marcapastos, señorita. El marcapastos. Exacto. O sea, nos acaba de decir... Ay, es que está muy caliente. Me estoy quemando. Ah, tres, cuatro. Aquí. Ay, la tecnología. Mira, aquí mientras yo le... Tú mueve de aquí tantito que no se me vaya a quemar la cebolla. Mueve la batidora, mami. Mueve la batidora. Estoy tratando... Es que saque muy caliente. Dejé el sartén junto al botón exactamente de... Para que usted no le pase. Esas estufas eléctricas son maravillosas. La verdad, son una bendición. Sobre todo aquí que tenemos que usarla por cuestiones de seguridad. No podemos tener absolutamente nada de... De gas. Ay. ¿Qué? De gas. ¿Qué? No, es que no lo... Si no lo... Si hago con trapo no funciona. Tiene que ser manual. Acuérdense. Ah, qué maravilla. Acuérdense. Esto ya huele delicioso. Esto huele delicioso. Ahora ya está a punto de estar. Dios. Yo no quiero que tome así para que no me toque aquí. Eso ya está listo. Perdón, pero este es un... Es momento de que platicáramos de lo que estaba pasando. Si no, se iba a ver muy chistoso que estábamos haciendo algo sin que lo explicara. Oye, Manny, ¿ya te canté la de por eso fue? Ya. Ay, es que la quería volver a cantar. Yo no sé. No le he cantado. Esperen. Ahorita, mientras que se están empezando a freír mis deliciosas chuletas de cerdo, que les quiero decir que la carne de cerdo es la carne magra que tenemos en México y la que hemos menospreciado por muchos años. La carne de puerco es una carne magra que significa que está blanca, no tiene colesterol y la verdad vale la pena que la empecemos a consumir. Las granjas, como les he dicho muchas veces, las granjas de los cerdos, que no son cochinos, son cerdos. Sin agraviar a los presentes. Exactamente. Son unas granjas en que nosotros no podemos entrar ya. O sea, si uno quiere visitarlas, por ejemplo, tiene que ir disfrazado como si fueras a la NASA. Ay, Dios, de veras. Para poder entrar. Ay, qué bueno, porque si van disfrazados de cerdita, imagínense. Se las van a agarrar por ahí. Y bueno, ¿qué te parece si mientras que vamos freyendo nuestras deliciosas chuletas, vamos con René a nuestro vecino porque tiene algo muy importante que decirles? Ay. Así es, muchísimas gracias. Gracias, mi querido René, mi querido vecino. Vecino, lo veo luego. Te va a ver a ratito. Es lo único bueno que es guapo, es tener vecinos guapos. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Ya tenemos aquí frita nuestra cebollita y nuestro ajito. Vamos a agregarlo a la deliciosa salsa de mango. Ay, qué rico, mami. Oye, ¿y a ti quién se enseñó a cocinar, hermana comadre querida? Te voy a contar la historia, es muy chistosa. Ajá. Yo estudié en la secundaria, ¿no? Para ser secretaria ejecutiva del libro. Ajá. Pero luego dije, ups, tengo que hacer la prepa. Claro. Y en vez de prepa, se divorcian mis papás. Ah, caray. Y me quedo a la deriva. Sin papá y sin mamá de que se preocuparan por mí. Claro. No, no es cierto, claro que no. Ay, mami. Sí. Yo te iba a llorar, yo dije. No, no. Estaba peor que, 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 que un capítulo de las infames. De las infames, no. Fíjate que este, que resulta que, bueno, ellos como siempre, los divorcios de repente son, de repente son divorcios medio tormentosos. Y resulta que yo dije, no, yo no me voy a quedar. Mientras que todos están peleando, mejor, yo me vi la posibilidad de decir, mejor, en vez de prepa, estudió normal. Entonces, estudié para madres sean normales. Ay, ¿yo sabes qué estudié? ¿Qué? La prepa abierta. Y la prepa abierta. Yo no, yo no más tenía que ir a presentar los exámenes. Y este, y al final me dijeron, ya pasó. Y estaba yo en mi casa. Cocinando también, obviamente. Prepa abierta. Prepa nocturna. Prepa. Matutina. Matutina. Gespertina. Gespertina. Todo. Y también estudié en el Instituto Francés. ¡Oh! Sí. ¿Entonces hablamos francés? No, en el Instituto Francesco Villa. Bueno. Entonces, como ya te estoy contando mi historia muy sentimental, mire. Fue un total que ya estudié. Y luego dije, no, voy a estudiar una licenciatura. Y ya estudié la licenciatura, ya me recibí, todos. Conozco a mi marido y me caso. ¿Eh? Lo siento. Ay, dichosa tú. ¿Dichosa yo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es un buen hombre. Es la verdad, es un tipazo, me encanta, lo adoro y lo quiero. Pero hay veces que uno quiere matarnos. Pero bueno. Ay, desgraciado que ni me recuerdas a mi monogono. Porque ahorita le voy a... Ay, pero bueno, así se les quiere, así se les quiere. Bueno, resulta que ya me pongo, me caso con él. ¿Y qué crees? Pues Mani decidió que pues en su vida no necesitaba la cocina. Claro. La cocina no era su fuerte, la cocina la verdad, pues como que no la pelaba mucho. Ajá. Voy a poner sal aquí en la plática. Una pizquilla. Una pizquilla de sal. Pero siempre hay que estar probando la comida, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Qué te voy a dar a probar? Para que no me dé la sal de más. Sí. Y entonces un día me dijo, oye, Mani, yo ya me cansé de cenar yogur y agua. ¿No quisieras tomar unas clasecitas de cocina? No, pero qué grato también darle yogur al hombre. No, qué bárbaro, ¿no? Eso es muy malo. Pues sí, a los hombres no les gusta el yogur, casi. ¿Por qué no? Pues les gusta, por ejemplo, yo le hago en maridos tortas de longanista y yo me siento muy contenta y satisfecha de... De las tortas de longanista. Muy bien. Ahí está. Ok. Entonces, qué bueno que sabemos cocinar porque eso es muy importante. Después de eso, entonces... Te me quedas viendo raro a veces. Como que digo yo, pues, ¿qué dije, hombre? Mira, yo ya agarré una práctica buenísima. Yo ya no sé si me están diciendo cosas buenas o me están diciendo cosas malas, pero yo ya mejor pongo la cara de que no se te ocurra porque entonces sí tenemos un señor que todo lo ve. O sea, el ingeniero Anaya. Ay, claro, ah, no. Que nos... El patrón, que nos está viendo, nos ve, mira, sí nos está viendo. Sí, nos está viendo. Ay, le mando besos, ingeniero Anaya. Todos lo queremos, todos lo queremos. Son pasos, oficina en la tarde, sin falta. Sin falta, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y decidí entonces estudiar unos cursos de cocina con la señora Silvia Azea, que por supuesto le mando muchos besos y abrazos. Y luego, cuando me descubrí que me gustaba un poco la cocina, decidí irme a Nueva York a estudiar. Estudié en el Culinary Institute of America. Muy nice, muy nice. Very good, very good, very good. Fine, fine, fine. Ay, esta canción es la de... Very good, very good. Very, very, very good. ¿Y no la he cantado la de por esto juez? No. ¿No? No. Pero mira, yo creo que mientras que agregamos las deliciosas chuletas... Ay, pongan música. Very good, very good. Very, very, very good. Me gusta, me gusta la canción, me da risa. Y aparte es lindo también cocinar con música, cocinar con alegría, cocinar con amor. Porque hay quien dice, las abuelitas sobre todo, que uno le imprime pues como que sentimientos a la comida. Así es. Por ahí. Y siempre es lo mejor cocinar feliz, platicando con las amigas. Ah, ya, mira. Y bueno, eso es lo mejor, es lo más divertido. Gustavo Adolfo Infante. Ya te la robé. Ay, yo sé una cosa. Vamos a ir a ver un reportaje. México, ¿desde ese? El merdede de sus mercados, fíjate, está extraordinario. El tatemado de borrego es un platillo que llegó con la colonización de América. Al establecerse las haciendas, los cocineros provenientes del viejo continente comenzaron a diestrar celosamente a pocos nativos para su preparación. Con el paso del tiempo, los ingredientes se fueron adaptando hasta darle un toque particular en cada región. Y con el incremento del picante, se volvió una receta muy mexicana. Su preparación desde entonces no ha variado y requiere de dos tiempos. Se hace la salsa con chile pasilla y con chile guajillo. Entonces, a esa salsa se le pone sal, pimienta, cominos y orégano. Entonces, se remoja el chile y se muele todo. Y luego ya cuando está todo molido, ya que está el borrego partido y todo, se marina el borrego con la sal. Se ponen las charolas y entonces se cubre con maguey, que el maguey también le da un sabor a la carne. En un segundo momento, la participación del hombre resulta importante, ya que sin un buen horno de adobe y la leña adecuada, el platillo no adquiere el sabor deseado. Al horno sellado, ingresa la carne marinada y cubierta con maguey alrededor de siete horas, más una hora de precalentamiento. Para hacer un tatemado de borrego o de chivito, para que no pierdan los sabores naturales de los animales, que quede la textura, lo sabroso, utilizamos leña gruesa, leña de huisache, leña de mezquite, porque en el transcurso del tiempo nosotros hemos visto que los hemos tatemado con otras leñas, nopal, ramón, arbustos de otros tipos y la carne pierde su textura, pierde hasta su sabor. Este platillo no requiere presentación especial, ya que su sabor singular lo distingue, aunque regularmente va acompañado de una salsa de chile de árbol. Ya saliendo del horno ya se puede servir al platillo, se acompaña con frijoles, arroz o con lo que usted prefiere. Para la preparación del tatemado de boda, existe un ingrediente principal que no se puede comprar y se le puede poner en abundancia. El ingrediente secreto forma parte esencial de este platillo. Los ingredientes que le pone, que el chile de guajillo, que los cominos, que el ajo y que la sal y que todo eso, pues sí, es elemental, pero aquí lo elemental es eso, la buena voluntad y el amor que le ponen a realizar las cosas. En la antigüedad este platillo era reservado para las celebraciones de los hacendados y los peones no podían consumirlo. Actualmente menos de cinco personas en la región conservan la receta y sabor original de su preparación. Viene de los hacendados, la persona que estuvimos aquí viendo ahorita cómo lo elaboraba, ella es un hija de la señora Micaela Zapata que trabajó ahí en la hacienda y que gracias a eso, pues estamos ahorita disfrutando de este platillo. El tatemado de Borrego puede encargarse desde 2.500 pesos para un total de 60 personas y sigue siendo uno de los platillos más solicitados para las celebraciones del municipio de Trancoso. Para Cucinemos Juntos en el estado de Zacatecas, Omar Hernández. Estoy muy contenta porque estás conmigo hoy, porque la verdad, Rosa Concha, te quiero decir que eres nati pasta, la verdad eres nati pasta. Me encanta la gente que trabaja, que le gusta lo que hace, que se divierte, que goza su trabajo, que es sencillita y carismática como tú, que es guapísima. Claro, parte, rica, millonaria, sencillita y carismática. Imagínate, tú eres argentina. Bueno, soy argentina, pero de la Buenos Aires. Bueno, vamos a decirles que ya pusimos nuestras deliciosas chuletas, las pusimos a una baja temperatura, se van a estar terminando de cocer porque yo nada más lo que hice fue darles una fritura. Las voy a tapar y las voy a dejar a fuego muy bajito. Esto huele de liso. Y miren esta deliciosa sopa. Ya se cocieron todos los ingredientes. Vamos a sazonar con poquita sal. Ándele. Uy, uy, uy. Ahí está, lista. Y yo ya tengo mi pollo cocido. Ya tengo mis tortillitas. Tengo un hermoso plato de presentación. Y yo voy a poner nada más una rajita de limón. Sopa. Ay, muchachos, ahora sí vamos a comer en la producción, ¿eh? Una deliciosa sopa. Muy fácil de hacer, muy casera, como todos los ingredientes. Tantito pollo. Ándele. Pollito. Para que amarre. Tortillitas. Que esas son muy sencillas de hacer, ¿verdad, Mani? Las freímos deliciosas. Y tantito cilantro. Uy, no. Una deliciosa sopa de pollito con tortilla, con limoncito, deliciosa. Muy fácil de hacer, viste que no nos tardamos nada. Absolutamente. Nuestras chulitas se están haciendo. Y vamos a ir a un corte comercial porque voy a regresar porque voy a hacer una sopa de guía. Pero antes voy a decir los ingredientes. Necesitamos para esta sopa de pollo dos tazas de tortillas delgaditas fritas, seis tazas de caldo de pollo, dos cucharas de cilantro picado, una cucharita de vinagre de manzana o el que tenga usted en casa, media cucharita de comino molido, una pechuga de pollo cocida y desmenuzada, media taza de jitomate picado, media taza de pimiento verde en brunoá, ya vimos cuál es el corte brunoá, media taza de cebolla picada y seis rebanadas de limón para la presentación final. Vamos a ir a un corte comercial. Rosa Concha seguirá conmigo. Y tengo una súper invitada, Yiselsi Méndez, que vamos a platicar de la cocina mixteca, pero de la mixteca alta. Ahorita regresamos. ¡Buenos amigas! ¡Buenos amigas! ¡Buenos amigas! ¡Buenos amigas! Y estoy contenta porque... Ah, ¿sabes qué? Te puedes ir por las tortillas de volada para acompañar. Sí, porque no compraron las tortillas, de veras. Pues por favor, te puedes ir por la de volada al mercadín. Sí, claro. Yo las pago, ¿verdad? Claro. Traigo una tarjeta de crédito. Sí, se las hace en la torsillería. Yo también me voy a estar pura. Bueno, y les trataba yo que voy a empezar a hacer una deliciosa sopa de guía porque el fin de semana estuve en Oaxaca y tuve la oportunidad de estar en este delicioso mercado, que es el Mercado Juárez, y conseguí a una señora que la verdad me explicó cómo hacer esta sopa deliciosa de una manera muy fácil. Vamos a verla y regresamos porque yo la voy a empezar a hacer aquí con los ingredientes orgánicos que me traje desde el estado de Oaxaca. Vamos para allá. Estoy muy, muy feliz porque Doña Elvia me va a explicar cómo hacer una deliciosa sopa de guía. Así como lo dice bien, de guía, de guía de calabaza. Mi querida Doña Elvia, muchísimas gracias por decirnos, aunque sea como se hace así nada más, porque la verdad está súper interesante. Me dio una clase hace ratito buenísima. Doña Elvia, muchísimas gracias. Así que empecemos con nuestra clase. Limpiaste sus guías bien, bien. Las hojas grandes las haces en tres pedazos. Agarra usted toditos sus cogollos, los limpia usted. Y haga que está un buen tanto así en un traste, en una cacerola o en una jícara. Limpiaste los chepiles igual también. Ese es un chepil, a ver, encéñelo para que lo vean que es. Los chepiles. Chepiles. Así mire, las hojitas así, las florecitas, menos semillas. Las hojitas. Semillas no. No, semillas no. Puras hojitas así, ya que están también igual. Un buen manojito así, con esto también se acompañan, se juntan. Pone este, lo lava usted bien, bien. Bien lavado. Bien lavado. Ya que está bien lavado, lo pone usted en una, así en un recipiente, ¿no? En un traste. Muy bien. Pone usted a cocer en una olla, pone usted, mire, le pone usted una cabeza de ajo, limpia. Muy bien. Así limpia, lavada. Lavada. Le pone usted, ya que está hirviendo el agua, con su sal, su ajo, agarra usted la calabaza, la hace usted en rebanadas, así en rebanadas, así como la sandía. Y agarra usted el elote, lo hace usted en dos pedazos o en tres pedacitos, así, ya limpia. Se lo pone usted a, bueno, ya está hirviendo el agua, se lo pone usted a la olla. Ya que está medio suave, agarra usted, ya está bien lavado las guías y los cepiles, se lo dejo usted caer. Ya al último, cuando ya está hirviendo, a punto de cocer, lo agarra usted, se fija usted si ya está cocidito esto. ¿Qué diremos? Unas quince flores o doce flores. Muy bien. Pero esto va a ser usted, mire, esto es basura, esto es basura. Usted agarra usted esto, lo lava usted también y se lo deja usted caer a las guías. Ya que está, vio usted que ya está cocido, ya está listo. Se pone, se hace usted una salsa de esto. ¿Qué es eso? Cuéntales a la cámara. Esto se llama, le dicen chile judíos o paraditos. Chile paraditos. Ajá, o solteritos, así lo llaman, porque pica mucho. Se le hace la salsa, medio tostadito el chile, un diente de ajo, dos dientes de un manojito. Ya que está preparado su salsa, se acompaña con las, sirve usted el plato de guías, así de sopa de guías. Entonces, le esprime este medio limón, una cucharadita de esto o media cucharadita, si se lo aguanta. De mi salsa, porque pica mucho, ya me dijo. Pica mucho. Haz a usted un pedazo de carne de ese tazajo. Del tazajo. Muy bien. Para que se acompañe su sopa de guías o un pedazo de tripas. Un pedazo de tripa y una muy buena tlayuda con frijolitos. Claro que sí. Muchísimas gracias, mi cariño Daniel. Estamos de regreso y bueno, lo mejor de todo, lo que más me gustó de este delicioso mercado, fue que todo mundo te atendía con una sonrisa. Estaba perfectamente bien limpio, lleno de turistas, lo cual hace de Oaxaca, la verdad, un maravilloso estado lleno de gastronomía, cultura y la verdad, mil felicidades a la gente que hace posible que ese estado esté como esté. La verdad, mil felicidades. Uno llega y la verdad, es una ciudad limpia, no hay basura. La gente ordenada, la gente llena de sonrisas. La verdad, me encantó Oaxaca. Y bueno, y me senté con, como ustedes lo pudieron ver, con esta señora, doña Elvia, y me dijo esta deliciosa sopa de guía, y les quiero enseñar cómo me la traje, que así se deben de guardar las hierbas. Bolsita de plástico común y corriente, servituallas húmedas, y estas son las guías de calabaza que ya se me hicieron feitas, pero rescaté algunas y aquí las tengo. Y como dijo doña Elvia, vamos a poner en agua hirviendo. Yo estoy usando caldo de pollo, o caldo, perdón, caldo de res, porque es el que tenía yo aquí, porque la quise hacer, de verdad lo hice nada más como un regalito para ustedes, y un ajo, voy a poner dos, nunca la he hecho, hago la aclaración, pero quería hacerla, quería que vean que los ingredientes que traje, vean las calabazas que traje, son totalmente orgánicas, de la parcelita que tenemos ahí, de la que tienen ellos ahí, son las gentes que se sientan en el mercado, no tienen sus puestos fijos, y la verdad venden todos estos deliciosos ingredientes que son orgánicos, y me encantan. Miren el maíz, por favor, o sea, está todo chueco, no pasa nada. Bueno, la guía la puse aquí, para que se me conservara mucho más fresca, y aquí yo la tengo lista y cortada, como me explicó doña Elvia. Voy a agregarla. Lo que más se tarda en cocer son estos tallitos, y estos tallitos son de la guía de la calabaza, o sea que ellos no desperdician absolutamente nada. Aquí lo tengo, y es lo que le va a dar sabor. Voy a agregarla. Ustedes van a decir, es muchísima, no, se hace nada, se hace absolutamente nada. Vamos a agregar todos estos tallitos. Le puse un trocito de cebolla y de ajo. Y ahora voy a usar una deliciosa hierba que se llama chepizal. Pero antes quiero decirles que disfruten la perfecta combinación entre naturalidad y frescura en jarritos. Excelente calidad, 100% mexicana. Jarritos es una sana opción para acompañar nuestras comidas o simplemente refrescarnos a cualquier hora. Jarritos nos consiente con jarritos de limón, tamarindú, tamarindú, no, tamarindo, tutifruti, mandarina y su buenísima piña. Jarritos es tan natural como hacer ejercicio, como yo, como usted. Hoy me voy a tomar uno de tutifruti porque están deliciosos. Voy a mi refrigerador, lo abro. Y voy a tomarme un delicioso tutifruti delicioso de jarritos de 720 mililitros porque les voy a contar que yo uso el de 2 litros para cuando estoy en familia. Cuando se reúne la familia me encanta tomármelo. Cuando estoy con los cuates me gusta tomar el de 720 mililitros y el de 600 mililitros para mí solita. A ver. Me encanta. Realmente tutifruti, rica combinación de frutas donde la fresa le da ese toque buenísimo. Jarritos siempre los invita a conocer nuestras más grandes tradiciones y la verdad es un sabor delicioso. Y sabe qué? Es nuestra identidad. Jarritos es tan natural como tú o como yo. Ustedes y yo lo sentimos así, ¿a poco no? Como mexicanos que somos. Y bueno chicos, ¿jarritos qué? ¡Buenos! Muy bien. Y ahora voy a agregar en este momento la calabaza que me dijo que la cortara como rebanadas de sandía. Así. Una deliciosa calabaza. Y voy a agregar más calabaza. Y voy a agregar mi hierbita buenísima que se llama chepizal, que es esta. Vamos a poner todo. Y yo aquí tengo la lista de la flor de calabaza. Le voy a apreciar. ¡Ah! ¡Alto! Que nadie se mueva. El elote. El elote. Ya se me estaba olvidando. Ahora, ya voy con Elsie. Ya voy. Me traen como chiva loca. ¿Se han dado cuenta? Bueno, voy a dejar aquí todo hirviendo. ¿Estoy lista? Voy ahora sí con mi adorada Elsie. ¡Qué milagro que vengas con estos rumbos, hermosa! ¿Cómo estás, mi querida? Perdón, Mani. Ya no voy a faltar, lo prometo. Ay, ya te extrañaba. La gente preguntaba por ti, ¿eh? Ay, muchas gracias. ¿Sabes qué pasa? Que tienes esta parte de la historia gastronómica que les gusta a la gente como platicamos. Entonces, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Oye, pues yo creo que si la gente, no sé si nos van a creer que nunca nos ponemos de acuerdo. Nunca nos ponemos de acuerdo, es lo más chistoso. ¿Y sabes que hoy que llegué y cuando me preguntaron de qué íbamos a hablar y que les comenté que va a ser de la cocina mixteca, justamente de Oaxaca, me dicen, ¡Ah, pues es que Mani justamente va a ser la sopa del día! Entonces, de verdad que nunca nos ponemos de acuerdo y... Coincidencias, pero bueno. Es la magia que hay alrededor de la cocina mexicana. Exactamente. Oye, Mani, pues te platico que tuve la fortuna de conocer, al igual que tú, en el mercado, a una mujer que ha dedicado su vida, y bueno, lo corta que es porque es una mujer muy joven, a recuperar las recetas de la familia y de toda la comunidad donde ella vive, que se llama Tlaxiaco, en Oaxaca, en la mixteca de Oaxaca, en la zona alta. Alta, ok. Ah, muy bien. Entonces, es bien importante porque en esa zona se dieron una serie de acontecimientos históricos que cambiaron la cocina de esa región. Estos elementos que tú estás utilizando en la sopa son de la milpa, ¿te recuerdas? De la milpa, porque casi todo es lo que podemos conseguir ahí alrededor de la milpa. Y sobre todo, bueno, básicamente, eran productos que ellos tenían muy básicos, porque en esa zona no era una zona agrícola, como en otras partes de Oaxaca. Entonces, ellos realmente utilizaban los productos básicos que eran lo del maíz, el frijol, el chile y se me olvidó... La calabaza. La calabaza, exactamente. Entonces, cuando llegan los españoles a esta zona, a esta región de Oaxaca, empiezan a agregar muchas de sus técnicas, pero además muchos de sus ingredientes. Y se va enriqueciendo la cocina de la zona mixteca. Tú cuando vas a Tlaxiaco y a esa zona, a esa región, olvídate de los moles, de las tlayudas. Además, los chapulines sí son parte de su cocina, pero tampoco olvídate de todo lo que siempre has oído de la comida oaxaqueña, porque aquí es una comida completamente diferente. Y otra de las influencias que tuvo esta zona mixteca fue con los austriacos. Tú recordarás que Maximiliano estuvo aquí asentado y cuando un batallón estaba haciendo un recorrido para llegar hacia el mar, quedaron asentados ahí por algunos años. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, tienes a una región muy interesante con dos culturas, por un lado la española y por otro lado la austriaca. Entonces, bueno, hoy tenemos finalmente una cocina muy enriquecida, pero sobre todo que muestra el gran amor y la gran dulzura que hay entre los mixtecos. Mi querida Dolada, sí me tengo que ir, hombre, pero bueno, qué buena plática, pero te espero la semana que entra para que sigamos con esta plática de Oaxaca, que es una delicia de estado. Y yo sé que siempre te debo todas las recetas, algo tengo que hacer. El mamón, el mamón, me lo debo. Pero ahora también te voy a traer la sopa de fiesta. ¿Sopa de fiesta? La sopa de fiesta no solo se hace en Oaxaca, se hace en la zona del sur. Bueno, ahora sí, lo prometo que ahora sí. Conce, ya lo tienes tarea. Y bueno, y claro, ¿por qué no? Un momento de muchas tradiciones cuando preparamos una rica receta mexicana como el día de hoy, que como jarritos son los sabores de nuestro México. Mmm, ¿sabe qué? A mí me encantan. A Jarritos le encontramos en sus presentaciones de dos litros para la familia, 720 mililitros para cualquier momento, 600 mililitros para acompañar con tus cuates y la lata bien fría. Si perdiste algún detalle de la receta, la puedes consultar en www.jarritosmexico.com. Y recuerden, ¡Jarritos! ¡Qué buenos son! Así es, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para que le diga qué fueron los ingredientes que usé para esa deliciosa receta. Ahora regresamos. Mi sopa está hirviendo y acabo de agregar la flor de calabaza en este instante y está a punto de estar. ¡Vamos con René! Eso, muchísimas gracias vecina y... Mi querida, ¿ya llegaste? ¡Ya nos tenemos que ir! Pues no las traje, la verdad. ¿Y qué crees? Que ahora me voy yo a tu trono porque me voy a poner a chatear en el caralibro. Y pues mientras, a servirle a los invitados que ya no tardan en llegar. Así es, verdad, porque ya tenemos una lista de invitados tremendos el día de hoy. Mi querida Rosa Concha, fue un placer tenerte en mi programa. Muchísimas gracias que estuviste. Y también te quiero, ponte tus anillos porque ya sabes lo que puede pasar aquí. Y bueno, le quiero decir que mi sopa está a punto de estar. Está deliciosa, el sabor es un poquito diferente. Sabe realmente a hierbitas y ese sabor como que me gusta, como que me encanta. Pero es un sabor totalmente diferente. Yo voy a probar de aquí, ¿no? Lo voy a probar de acá. Dos para llevar, dos para llevar, ¿no? Dos para llevar. Ajá. Y nada más. Y bueno. Está de buena. Creo que si me voy del lado de la sopa, a ver, ¿cómo se convierte? Vamos a ponerle tantita más sal. Tengo que ponerle sal. Salecita. Salecita. Ay, qué rico, Dios. Vamos a moverle perfectamente bien. Nuestras chuletas estuvieron perfectas. Al dente. Están deliciosas. Nuestros tacos rebozados quedaron espectaculares. La sopa de pollo, la verdad, no quiero decirles cómo quedó. Y esta sopa nos quedó excelente. Gracias al estado de Oaxaca que me enseñó a hacer esta deliciosa sopa. Y gracias a ti por haber estado conmigo. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana miércoles de postre, donde no se lo puede perder porque va a estar buenísima. Vamos a hacer un pastel de chocolate. Luego le vamos a poner un ganache de chocolate y está buenísima la receta. Así que, ¿qué tal que mañana cocinemos juntos, mi querida? Gracias. Gracias, mía. Gracias.